Gustavo Petro y Nicolás Maduro contra Elon Musk Elon Musk, el multimillonario dueño de X, es muy popular por estos días en Venezuela y Colombia. Tanto el dictador Nicolás Maduro como el presidente Gustavo Petro lo han atacado y acusado de ser fascista y nazi, mientras Maduro lo volvió protagonista de una fantasiosa conspiración contra su régimen, en medio del robo de las elecciones, Petro aseguró que Musk le podría cerrar su cuenta con más de 7 millones de seguidores. El magnate le contestó a Maduro en varios trinos, pero Petro lo tiene en mute.